Hola amores, buenos, buenos, buenos días. Bueno, les cuento que yo estoy despertada desde ayer porque a Anthony ayer lo fui a buscar en la escuela, me mandaron a buscar porque tenía fiebre parece que tenía alguna mala indigestión porque en cuanto se bajó del carro que lo fui a buscar empezó a vomitar, cuando se bajó del carro empezó a vomitar, le di tailando para la fiebre le puse unos parches que se los voy a mostrar ahorita para que vean los parches como es para por si ustedes tienen algún niño enfermo con fiebre puedan comprar esos parches te absorben toda la fiebre, se ponen aquí y se ponen aquí atrás en la nuca y le estuve poniendo eso, le estuve dando unas medicinas para el estómago y bueno, ya hoy amaneció mejor, ya dice que lo único que le duele un poquito es el cuello y bueno, pues suerte se le ha quitado casi todo en un día de ayer para acá he pasado una noche mala, he estado toda la noche vigilándolo y bueno, pero ya se siente mejor ya entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerlos a ellos, a hacer estas cositas que ustedes ven aquí yo las estuve comprando, estas son unas actividades para ponerme a hacer con ellos hacer unas actividades con ellos entonces esto lo estuve comprando en goma para por si ustedes quieren comprenselo a sus hijos, lo pueden encontrar en goma esto es como para hacer arte también esto que ven aquí es para poner ponerle pejuelitos a los animales a los ojitos y eso miren aquí, ahora ustedes van a ver como ellos lo van a hacer y les estuve comprando esta caja de colores porque ya la de ellos se había acabado y bueno, todo esto lo pueden encontrar en goma, súper barato no recuerdo muy bien los precios pero no están costosos a mí me gusta hacerles eso porque me gusta que ellos hagan actividades y eso no sé si se me escucha muy bien la voz porque yo también me siento un poquito ronca todo parece indicar que lo de Anthony fue una indigestión parece porque incluso después que ya le di todo se alivió y se le ha quitado la fiebre pero yo siento que a mí me está dando un poquito de dolor de la ganta pero yo me lo quito con vitamina C y con miel y con limón siempre eso es lo que utilizo el problema es el clima que hace mucha frialdad aquí, mucho frío, cae nieve y todo y bueno, siempre estamos así cuando es finales y principios de año ya ahorita empieza a cambiar el tiempo, gracias a Dios y entonces uno se empieza a mejorar un poco bueno, nada voy para allá a hacer las actividades con ellos a pair of jeans a shirt or two we didn't pack us if we went and going back it doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like the world is waiting up the world is waiting half a step beyond our door and if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in, I'm falling the city skate by night wanna catch up my photos, where you go every corner twice as bright there'll be my treasures forever when I can hold you tight I'll see the star home lights the star home lights the star home lights the star home lights miren, yo acabo de limpiar aquí afuera bueno, limpia hace como 10 minutos porque esto estaba aquí quité todo lo que era de navidad todo lo quité y lo dejé así limpiecito miren que limpio mmm esta es una mancha que tiene aquí hace tiempo pero eso se le quita con una pintura que venden en un depo tú pintas todo el piso que es específicamente una pintura para eso yo voy a ver en estos días en un depo a ver si yo encuentro la pintura para pintar esa entrada porque se está toda manchada y no me gusta así pero me siento bien ya porque está miren, hace un frío uy, estoy saliendo para mostrarle miren, está toda la entrada ya limpia quité todo lo de navidad y todo está muy bien déjenme mostrarle miren la puerta que ustedes me preguntan por la puerta mirenla aquí miren, ven ven como tiene esta mancha ahí en home depo como les digo venden la pintura específica para esto para quitar todo eso porque no me gusta como se ve el piso ahí miren amores estoy limpiando el baño del niño y le voy a poner ahora este olor déjenme ver si lo enfoco aquí este olor que lo venden en Worma no se enfoca muy bien lo voy a poner aquí en esta lámpara que yo siempre le mantengo déjenme poner la cámara aquí a ver si quiere enfocar vamos a ver ahí esto lo pueden encontrar ustedes en Worma de esta marca son los mejores olores así que si van a comprar cera para lo que es las lámparas estas de cera traten de que sea de este tipo de marcas que la verdad es que les va a encantar porque tienen una excelente calidad miren y por ejemplo yo cojo para esta lámpara cojo dos cuadritos de esto y los pongo aquí miren ahora yo voy a empezar a limpiar el baño para esta lámpara cojo dos cuadritos hoy es sábado y ahí se empieza a derretir solito tú los pones ahí y se empieza a derretir hoy es sábado y aprovecho para limpiar muy muy bien los baños si ustedes no me siguen alguna de aquí no me siguen por mi canal de limpieza se llama Greta Fernández allí pueden activar la campanita y activar me estoy mandando mensajes acá al teléfono y activar la campanita suscribirse para que le lleguen todas las notificaciones allá en el canal de limpieza les recomiendo muchísimas cosas de limpieza súper deliciosas y bueno por acá este es mi canal de blog que se llama Greta Fernández y aquí me paso el día con ustedes ahora voy a limpiar todo esto miren recuerden esta y esta se la recomiendo porque es de limón y lavanda y la verdad es que son súper deliciosas vamos miren aquí vine para acá para la cocina que les quiero mostrar a ustedes miren esta es como que de pino ven que siempre trato de comprar de la misma marca esta es como que de navidad esta ya no la hay mira solamente me queda un cuadrito y ya se agotó porque esto lo venden en navidad así que bueno aquí tengo todas mis fragancias aquí tengo estos olores que son para las lámparas que de aceite tengo esta que es eucalipto yo compro mucho eucalipto este es un eucalipto esta es lavanda este es de menta lavanda y creo que por acá hay té de árbol y a veces compro naranja que también me gusta me gustan esos esos son más o menos los olores que yo siempre compro miren aquí está limón también compro por acá está esto que son los productos síganme en el otro canal y yo les voy a mostrar a ustedes cómo se utilizan estos productos de limpieza son productos de limpieza miren aquí tengo esto que lo compré los otros días en Worma para el refrigerador que les tengo que hacer una limpieza que ese es otro video que quiero hacer para el otro canal y bueno nada ahí les cuento para qué es esto ustedes pásense pásense por allá ahora como como los niños están con todo este problema estos cuadritos yo se los pongo en sus cuartos voy a poner voy a poner uno en cada cuarto aquí tres cuartos no hay cuatro un dos tres cuatro cuartos pero yo los utilizo por los cuartos de ellos yo no los más gasto en los míos porque prefiero hacer prefiero gastarme las cositas así en sus cuartos esto ayuda con cuando uno está enfermo de catarro y cosas así uno lo pone en los cuartos de los niños y eso absorbe toda la humedad y todas las bacterias que ellos van sortando con los catarros y eso y por eso casi siempre cuando lavo cuando limpio sus cuartos trato de ponerle estos cuadritos y ellos duran muchísimo tiempo la verdad bueno les cuento que ya hoy es otro día de lo que les estaba firmando ayer yo tengo un cansancio y estoy súper inflamada del rostro porque les cuento que tengo un cordal de aquí que se me se me partió a la mitad tuve que ir a buscar un gel para que un gel que es una anestesia ahora se los voy a mostrar y con ese gel y con Tylenol Pien es que estoy quitándome el dolor hasta que pueda ir al dentista porque ahora están cerrados por estos problemas que hay así que tengo que aguantar vamos a ver qué tiempo aguanto si no a dónde voy y dónde busco para para que me atiendan el cordal el cordal de atrás se me partió a la mitad y tengo tremendos dolores entonces se me está hinchando no sé si me ve en la cara un poquito hinchada me acosté me tomé unos Tylenol PM que son para dormir y me quedé dormido un rato y bueno ahora me voy a hacer un café aquí que lo estoy calentando en el macro para para tomármelo y eso para ver si cojo fuerza quería hacer unos chocolates unos chocolates que voy a hacer les voy a mostrar a ustedes los chocolates cómo es que se hacen cuando yo era chiquita veía a mi mamá hacer eso y me acordé los otros días de cómo es que se hacen los bombones los chocolates y los voy a hacer ahora se los quiero mostrar a ustedes así que nada después que me tome mi café les voy a enseñar miren estos estos cafecitos son Nestlé son unos paquetitos así son café de almendra y saben súper rico los venden en Worm así que se los recomiendo aquí tengo bastantes y yo los pongo aquí pero calienta el agua ahí en el macro lo tengo aquí en el estudio porque como es en el lugar donde más tiempo yo estoy entonces ven que me caliento el agua y me preparo el café el café este es instantáneo súper fácil de preparar y por eso lo tengo aquí miren aquí estoy sentada en el piso viendo Netflix tomando café y con un pomito de pintura de uñas miren para acá esto es lo mío lo mío es lo más grande con lo más chiquito yo me pongo ahí me planto donde sea me pongo donde quiera aquí mismo me senté en el piso y miren me estoy pintando las uñas ahora las he cogido con el rojo como está la basura de aquí tengo que botar esta basura miren todo esto son paquetes de café esto es para que ustedes vean la cantidad de café que yo tomo todo esto es café esto es chocolate este es el que más me gusta en realidad que es como si fuera café con chocolate es el que más yo como ahora mismo voy a botar todo esto miren amores les voy a contar por allá tengo lo que es ah porque les quería mostrar la crema que es la anestesia para la muela que me duele pero miren aquí les voy a mostrar ahora el chocolate este chocolate es una barra súper gordísima miren para acá y esto se derrite y después se ponen el molde el molde ya está limpiecito lo compré en Worma también el molde me costó 3 dólares y el chocolate creo que cuesta lo mismo 2 o 3 dólares pero vale la pena derretirlo porque da muchísimo más resultado derretir el chocolate y hacer tus propios bombones para tus hijos así te ahorro muchísimo dinero y eso es lo que les voy a enseñar a hacer hoy miren amores si ustedes ven esta anestesia en goma se la voy a poner por acá déjenme ver si la cámara quiere enfocar para que ustedes la puedan lograr ver esta anestesia se pone en la parte donde te duele la muela y te ayuda muchísimo con los olores de verdad que esto esto se llama que es una dice que es una anestesia oral que es un gel se pone en la parte que te duele miren como tengo la cara me duele muchísimo muchísimo la verdad pero vamos a ver hasta cuando yo puedo estar esperando aquí se los dejo para que ustedes le puedan tomar una captura de cámara y puedan ver porque si sé que ya se los he recomendado a varias chicas por instagram y me han dicho que gracias por recomendarle esto que esto le ha venido muy bien porque también tienen dolores de muela así que me imagino que a algunos de ustedes por acá por youtube también le pueda estar pasando lo mismo y bueno por eso le estoy dando esta recomendación miren chicas yo estoy limpiando mi baño y me gusta ponerle a la taza del baño esto es fabuloso miren es el azul no se les olvide el azul me gusta ponérselo a la taza del baño entonces yo cojo estos que son de clorox lo utilizo muchísimo lo voy a mostrar aquí para que vean como son los vienen en gorma así aquí tiene el clorox y tiene desinfectante aquí tiene la tapita de enganche para engancharlo y como pueden ver se hace así entonces tú levantas la tapa déjenme ver si disculpen tú levantas la tapa y aquí lo vas limpiando así y la taza queda déjenme ver si puedo la taza queda súper súper desinfectada con tremendo olor súper delicioso déjenme discúlpenme pero tengo la cámara en la mano estoy pasando mucho trabajo porque tengo la cámara en la mano entonces eso se deja reposar ahí se descarga después de un rato y después se vuelve a pasar que lo voy a hacer ahora sin la cámara es que así no puedo trabajar yo porque les quiero mostrar a ustedes lo que hago entonces me pongo a pasar trabajo y bueno nada recuerden 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 esto fabuloso súper súper bueno para limpiar las tazas de los baños aquí yo mantengo el wiper en este pomo de cristal por supuesto tapado ¿por qué en un pomo de cristal? porque su envase original me dura menos lo que es el wiper humedecido húmedo entonces siempre lo tengo aquí en un envase de cristal vamos a ver aquí mantengo esto de los olores aquí tengo uno y aquí tengo otro que el niño le cogió la tapa y no sé dónde la puso y esto es un tipo liosol así que venden en gorma siempre trato de tener aquí dos olores miren un medio aquí siempre trato de tener dos olores un liosol y un pomo de wiper para eso yo cojo esta ventana porque yo no sé ustedes pero yo a la taza del baño la limpio de dos a tres veces al día yo sé muchas chicas que me han dicho que eso es compulsivo que uno no debe limpiar tanto no se queda pero bueno si tú no quieres hacerlo en tu casa no lo hagas si lo quieres hacer una vez al día hazlo yo en lo particular vengo tres veces al día por la mañana por la tarde y por la noche antes de acostarme a la taza a la taza esta y a la otra y la limpio tres veces en el día ¿por qué? porque Angelo se siente en la taza toca la tacita y no sé qué y el otro niño también Anthony está del lado allá Angelo viene a esta entonces no quiero que a ellos se les vaya a pegar ninguna bacteria ni nada de eso y entonces por eso yo trato de que el lugar donde hacen sus necesidades esté súper limpio por eso es que yo soy tan escrupulosa con el tema de la taza ya lo demás lo dejo para los videos para que ustedes ven ya lo demás yo lo dejo para los videos para poderles hacer videos en mi otro canal en el de limpieza para poder crear contenido y tener contenido por ustedes porque es un día de limpieza y por supuesto si está limpio no voy a limpiar sobre lo limpio pero lo que es el tema de mi taza tres veces al día este y tres veces aquí ahora estoy en este y ahora después me voy a pasar para aquella y antes de acostarme le doy una pasadita también chicas ¿cómo están? ayer dejé el chocolate ahí no hice nada al final bueno eso lo hacemos en otro momento ya hoy es otro día ya hoy no es domingo ya hoy es yo les grabo a ustedes por pedacito y cuando puedo miren me tienen el teléfono déjenme apagarlo el sonido porque no me dejan hablar con ustedes entonces llama marca mensaje mensaje les cuento que estoy viendo una serie en Netflix que se las quiero recomendar déjenme porque no me aprendió bien el nombre se llama se llama una mujer hecha a sí misma se las recomiendo a todas todas las chicas que me ven de verdad les va a encantar les va a encantar eso así que en Netflix la van a poder ver miren aquí está bueno déjenme no ponerla mucho no voy a hacer que YouTube me quiera cortar el video por eso bueno vayan y búsquenla en Netflix hoy la voy a poner en mi Instagram para que ustedes sepan eh qué serie es les repito se llama una mujer hecha a sí misma les va a fascinar bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer arroz necesito hacer arroz hoy voy a hacer un picadillo el chocolate lo dejamos para después necesito hacer la comida de hoy esto es un picadillo que yo compro en Worma mírenlo aquí voy a hacerle una comida sencilla a los niños que a ellos les gusta muchísimo arroz picadillo platanito y ensalada miren déjenme ver dónde es que está dónde es que está la olla del arroz a mírenlo aquí está la olla del arroz ayer comimos lo que no se los enseñé por un frito qué rico lo freí ahí en la freidora aquella y los niños comieron cantidad igual que yo bueno esto lo voy a fregar lo voy a botar lo que hay ahí para hacer el arroz porque esa es la olla del arroz tengo que darle una limpieza a esto fíjense que no he hecho la compra no he hecho la compra de la casa ¿por qué? porque el frío está sucio pero no he tenido tiempo de hacerlo y quiero ponerle esto al frío pero primero quiero limpiarlo también tengo unos yogures ahí que no se los están tomando miren por acá yogur que tienen aquí no se los están tomando y se van a vencer y cuando se vencen se van a tener que botar porque vencidos no se los pueden tomar porque puede ser peligroso pero yo les digo a ellos que tomen yogur que hay bastante yogur entonces cuando no hay yogur es cuando tienen que lo compren y es así los niños son así cuando lo tienen no lo quieren cuando lo quieren no lo tienen yo no sé bueno aquí está la basura miren esto yo tengo que ahora mismo salir a botar esta basura que está que no da más no da más miren chicas cuando ustedes se van a buscar unas bolsas de basura busquen y compren las que son negras así y que son grandes no tengo la caja aquí porque siempre lo primero que hago es botar la caja y sacar las bolsas de basura pero este tipo así más o menos guíense yo quiero ir a WOM y les quiero mostrar a las que no me siguen en TikTok síganme porque por allá les doy también muchos consejos y en mi Instagram que es arroba Greta Fernández les doy con muchos muchos consejos entonces y por supuesto ustedes están en un canal de blog que yo les enseño el día a día mío pero pero quería invitarlas a que me sigan en mi otro canal que se llama Greta Fernández que es un canal de limpieza y ahí siempre les doy información sobre productos de limpieza y todo y toda la cosa como limpiar y en fin bueno estas bolsas de basura son súper buenas yo antes compraba otras y siempre se me rompían y estas negras desde que las estoy usando hace tiempo ya es mejor invertir dinero en una bolsa buena porque cuando tú levantas la bolsa quiero decir a ustedes les pasa lo mismo pero cuando usted saca la basura y levanta esa bolsa y se les rompe yo no sé cómo ustedes se ponen pero a mí me pongo muy mal a mí eso me pone furiosa de verdad no soporto que la basura se me ríe en el piso ni que se me rompa una bolsa de basura eso es algo que yo pierdo la paciencia ven recuerden las negritas son las mejores ven ya puse a hacer el arroz boté la basura y puse a hacer el arroz aquí en esta olla rosera la pueden encontrar en Worma es súper fácil hacer el arroz miren la marca es aroma ok entonces tú pones la misma cantidad de arroz le pones de agua le echas sal le pones aceite lo aprietas aquí y después lo aprietas en este botoncito aquí o depende del tipo de arroz que vayas a hacer y listo aprendan a cocinar y esto que me salva la vida yo les digo ustedes aprendan a cocinar y a lo mejor ustedes cocinen mejor que yo es una broma es una broma miren yo pongo aquí el teléfono y aquí me pongo a fregar y yo me sigo viendo mis videos no los míos no veo los videos de otras personas lo que estoy viendo ahora es Netflix a veces me pongo a ver videos de otras chicas también para apoyarlas es bueno apoyar a todo el mundo así que bueno y a veces yo también veo los míos para decir esto lo estoy haciendo mal tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello si yo me pongo a ver mis videos así que ustedes miren mis videos también y digan esto lo estoy haciendo mal miren ayer les estaba hablando por tiktok les estaba contando sobre este bonamí yo se los he mostrado en mi canal de de limpieza súper súper bueno para limpiar todo lo que es los sartenes el fregadero los sartenes cualquier cosa que ustedes puedan a limpiar la cocina miren bonamí lo venden en tiene un pollito miren lo venden en target y en la página de grove también y esto cuesta un dólar y algo de hecho creo que en tag está hasta más barato que en grove así que ustedes pásense por ahí súper bueno lo eches así y las voy a dejar así ya después le pones un poquito de detergente yo le pongo este que era lo que les estaba mostrando después coges una esponjita lo restregas y después te queda súper limpio bueno esto no es un canal de limpieza es un canal de vlog nada más que les quería mostrar ah y para las chicas que me preguntan sobre esta esponjita esta esponjita yo la compré en target pero miren ella tiene dos partes una parte que siempre está suavecita y otra parte que se pone dura con el agua fría y se pone suave con el agua caliente son súper buenas y las pueden comprar en target ok así que es lo que les estaba mostrando ayer por eso les digo que vayan para mi canal de limpieza que yo allí les doy una cantidad de consejos a ustedes y aprenden muchísimas muchísimas y esto es buenísimo 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 esto es lo mejor que han inventado y este yo lo sigo utilizando pero la verdad es que este spray es lo máximo lo que es un poquito costoso ya me dijeron ya que en san y en target no en san y en cosco te dan tres por nueve dólares sin embargo cuando lo compras en Worma creo que uno cuesta seis así que vale la pena comprarlo en esos lugares pero no tengo membresía quiero ver si me saco una membresía de San para empezar a comprar en San me conviene mucho más comprar las cosas por cantidad de que comprar las cosas así porque llevo tiempo tiempo y déjeme poner esto por acá lo voy a lavar ahora llevo tiempo comprando en Worma y la verdad es que gasto mucho dinero mucho dinero en comida aquí se compra mucha comida mucha comida mucha muchos productos de limpieza se gasta mucho dinero y entonces déjenme limpiar esto muchos productos de limpieza y todo lo demás y entonces si yo antes de abrir esto limpio es como si alguien lo ha tocado dos maneras de dar lo limpio ya cuando vine pero bueno les estaba diciendo que gasto mucho dinero en productos de limpieza en productos de comida y todo eso me gusta comprar esto muchísimo compro bastante entonces me han hablado de Sam me han hablado de Costco y varias chicas me han hablado de eso ya y creo que necesito acabar de ir a hacer la membresía para ahorrarme dinero porque no sé si ustedes alguna de ustedes tiene la membresía de Costco o tiene la membresía de Sam por favor explíquenme aquí en los comentarios cómo es que lo hacen si les funciona o no les funciona por favor ok una cosa que hago es estas velas son deliciosas que las venden en Gorma y desde que yo me levanto yo empiezo a prender mis velas porque me gusta que la casa huela todo el tiempo rico tengo que ir a comprar spray de olor tengo que ir a comprar spray de olor hoy no voy a ir porque hoy tengo que cocinar entonces ya cuando yo cocino hoy lo que hago es que hago bastante comida entonces ya mañana tengo el día más libre para no cocinar mañana déjenme voy a prender también prendo las lámparas estas de olor es lo primero que hago empezar a prender todo lo que sea olor esto lleva agua y lleva el olor aquí le pongo mis cositas esto lo tengo que guardar voy a poner eucaliptos voy a poner eucaliptos ahora vamos a ponerlas aquí ustedes los aceites yo los compro este lo compro en Worm este aceite lo compro en Worm pero también hay en Bullington en Worm en Worm en todos esos lugares hay aceite buenísimo que es preferible comprarlos ahí la verdad sale mucho más barato y tiene mejor calidad ya le pongo eso ahí déjenme mostrarles mira esa ahora voy a poner déjenme ver porque yo con la cámara en una mano esas bolsas que ven ahí de chocolate esto es una bolsa de leche miren súper buena se las recomiendo para las que toman leche ya no compro leche de galón para mis niños yo lo que compro es este tipo de bolsas porque ellas toman demasiada leche miren entonces ya aquí pongo todas las cosas de café de chocolate y todo aquí para ahorrar espacio para tener espacio para tener la meseta más limpia esta vela es moradita aquí y dice que es de coco y que es relax para relajarte ok esta es de coco también pero tiene otro aroma que va incluido oris no sé qué cosa y dice que es bueno miren tiene otra marca aquí pero es de la misma marca pero tiene otro nombre aquí no dice relax arriba y huele súper súper delicioso chicas huele a perfume como si alguien se hubiera puesto perfume así limpiecito ay me encanta estas velas las están vendiendo en colma ahora nueva y estas son las que estoy comprando eh ¿por qué? porque estas duran mucho más que las otras las otras valen 5 y estas valen 10 pero me rinde mucho más esta tiene un mejor olor miren ahora voy a ponerle voy a cambiar de la cera a esta voy a ponerle esta y yo se la quito con papel para no romperle porque ya una vez rompí una déjenme ponerles aquí entonces lo que hago es que pongo el papel así para que vaya absorbiendo toda la cera yo no sé si alguna de ustedes le ha pasado pero a mí se me rompió la otra lámpara por estarle haciendo fuerza entonces ya no le hago fuerza lo que le hago es que le pongo el papel para que el papel lo absorba bien lo dejo ahí y ya cuando el papel lo absorbe todo es súper rapidito entonces pongo la otra venga vamos a poner esto en la basura la basura la acabo de poner nueva y esto ya de paso le da olor le da olor de paso y ahora voy a abrir esto que dice que es un olor para poner en la mañana estos son los olores que yo compro los que dicen míralo aquí déjenme ver si puedo enfocar miren ahí creo que pueden ver bien tienen un olor a la mañana dice yo le siento olor a perfumito ya se lo puse listo ya lo cambié y de esto también tengo que comprar ¿por qué? porque me queda ese y me queda este de lavanda que me quedan dos nada más así que aquí hay que comprar ya de todo aceite tengo pero igual voy a tratar de comprar más aceite cuéntenme ustedes si ustedes son así igual que yo con los olores a mí me encantan todos los olores bueno miren aquí estoy aquí puse la carne el picadillo se está haciendo en mi olla esta olla hace de todo cualquier tipo de carne cualquier tipo de arroz sopa lo que tú quieras lo puedes hacer aquí es una olla que también es de presión ok por acá tengo como les mostré mi olla rosera estas son cosas que a uno no le debe faltar nunca como una olla rosera tenerla en la casa es muy importante una olla de presión para hacer cualquier cosa aunque allá se pueda hacer arroz también así que si compras aquella no tienes por qué tener esta pero yo sí porque para mí es más cómodo ir poniendo la carne allá y poner el afro aquí y esto una freidora de aire que que no se tiene que echar aceite que puedes poner cualquier comida ahora mismo allí estoy haciendo papitas para los niños y no tengo que hacer aceite de ningún tipo de nada solamente se pone y listo muy práctico estas tres estas tres cosas esto aquello y esta para mí son fundamentales en una casa a mí cuando se me ha roto yo tenía otra de esta no de la misma marca sino otra olla de esta de carne y cuando se me rompió me quería dar una cosa una cosa porque la verdad es que te facilita la vida tú pones la comida ahí y la dejas en el arroz pones la comida ahí y lo dejas y aquello lo pones allí y se fríe solo y lo dejas y no tienes que hacer más nada y mientras vas adelantando en la casa a limpiarse haciendo todas las cosas que tienes que hacer súper súper bueno entonces ahí les dejo los tres las tres ollas o equipos de comida como ustedes lo quieran llamar fundamentales para mí para tenerla en la casa entonces por acá las voy a dejar bueno amores las voy a dejar para subirles el blog este porque necesito ponerme a trabajar también entonces necesito hacerlo hoy hoy mismo subirles el blog aquí ando con mi reguero necesito organizar esta oficina ya necesita mantenimiento porque la verdad es que no puedo trabajar con reguero miren yo tenía una mesa de cristal ahí la quité y puse esto y aquí a veces me acuesto para recostar mi espalda porque la verdad es que los dolores no son fáciles miren chicas ya voy a empezar para trabajar para ustedes les quiero mucho nos vemos en un próximo vlog las amo bye bye ahí estoy cocinando todavía escucha está la olla cogiendo ya presión chau 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 Gracias.